Buenos días, desde hace algunas semanas ha habido mucha inquietud en vivir este momento que hoy 11 de octubre, siendo las 11 de la mañana con 10 minutos, celebramos, celebramos y le damos la más cordial bienvenida a nuestro secretario de Seguridad Ciudadana, al comisario licenciado Jesús Ignacio Rivera Peralta, ya habíamos platicado en alguna ocasión, ya les había dado el nombre ya algunos habían investigado por ahí sus antecedentes a través de las redes sociales y bueno, ahora está aquí con nosotros ya, física y personalmente, está aquí para ponernos a las órdenes de ustedes pero sobre todo, ponerse a la orden de los ciudadanos selayenses, hay una gran expectativa yo les comentaba que tuvimos que platicar mucho con la Guardia Nacional, con el Gobierno del Estado tratando de encontrar al mejor perfil que tuviera la Guardia Nacional para que nos honrara con representar a la Dirección de Seguridad Ciudadana en nuestro municipio quiero decirles que hoy tenemos con nosotros, según el ranking de la propia Guardia a uno de los mejores policías que tenemos en México hombre joven, 50 años de edad, pero con una vasta experiencia en las líneas de la seguridad pública 25 años de experiencia lo avalan, recorriendo el país, diferentes estados, diferentes actividades y hoy pues va a estar con nosotros créeme señor Secretario que es un honor que hayas aceptado pues acompañarnos en este trayecto de la Administración Pública Municipal porque hoy la principal demanda de los ciudadanos selayenses es lo que ya comentaba, recuperar la tranquilidad de las calles y la paz de las familias selayenses y vamos a dar la lucha, ayer lo decía yo en mi mensaje de frente, sin miedo y con todo vamos a dar la cara, nos vamos a encerrar, nos vamos a esconder vamos a trabajar con toda la fuerza de la seguridad que les va a brindar el municipio pero por supuesto con una coordinación interinstitucional con los otros dos órdenes de gobierno gobierno federal y gobierno del estado el secretario viene del gobierno federal, precisamente de la Guardia Nacional pero ya platicamos con las fuerzas de seguridad del estado con la Secretaría de la Defensa Nacional con la propia Marina y por supuesto aquí con la Dirección Municipal de Seguridad dejo la voz aquí al señor secretario para que él se presente, les platique un poquito de su experiencia, de lo que ha hecho y de lo que pretendemos hacer precisamente para mejorar la seguridad en Celaya y recuperar la paz y la tranquilidad a la cual todos aspiramos bienvenido, muchas gracias muchas gracias señor, gracias muchas gracias, muy buenos días todavía su servidor Jesús Rivera Peralta a sus órdenes y gracias por la presentación señor presidente, efectivamente tenemos 25, 26 años ya vamos a cumplir de carrera ininterrumpida en los temas de seguridad pública siempre en el gobierno federal pero trabajando de la mano con gobiernos estatales y municipales nuestro trabajo y nuestro esfuerzo nos ha llevado a tener la invitación del señor presidente a tener la autorización de nuestros altos mandos en la Guardia Nacional para que su servidor pueda desempeñar el servicio aquí en el bello municipio de Celaya anteriormente y como preámbulo porque muchas veces es un secretario que viene de fuera yo estaba trabajando hoy aquí en Guanajuato aquí vive mi familia aquí estábamos trabajando estaba como jefe de coordinación policial en el estado en el tema de la coordinación de seguridad en carreteras e instalaciones entonces conocemos perfectamente el estado nos enamoramos del estado y conocemos perfectamente la problemática realizamos los análisis previos desde nuestro interior anterior puesto a donde estamos ahorita sabemos perfectamente que es lo que necesitamos hacer para recuperar la paz y la seguridad en Celaya y sus alrededores como bien dijo nuestro señor presidente estamos trabajando de manera coordinada con los municipios vecinos porque lo que impacta a Celaya impacta a los municipios vecinos y viceversa lo que impacta a los municipios vecinos nos impacta a los celayenses y en ese sentido tenemos una estrategia perfectamente bien definida una estrategia enfocada a la seguridad ciudadana vamos a ciudadanizar la seguridad en un primer punto vamos a darle continuidad a todas las excelentes y buenas acciones que venía realizando el anterior secretario que impactaron positivamente en la seguridad de los celayenses que quede bien claro jamás en ningún momento la seguridad de los ciudadanos de Celaya se va a ver comprometida nunca el segundo punto es el análisis hacia el interior de la secretaría las fortalezas con las que contamos y las oportunidades que tenemos de fortalecerla ya tenemos el análisis estamos trabajando de manera sumamente coordinada con el señor presidente con el señor secretario y con todo el camino se van a abrir los foros y como le decía esta es una seguridad ciudadanizada se van a abrir los foros con todos los sectores los vamos a escuchar directamente qué es lo que ellos qué opinión tienen de la seguridad de aquello que ellos esperan qué les duele qué estamos haciendo bien y qué necesitamos mejorar eso nos va a permitir a nosotros generar un plan de trabajo sumamente enfocado al bienestar social que es lo que más le pega al ciudadano aquí vive mi familia aquí viven mis hijos entonces eso queremos dejar y hacer que puedan hacer uso de sus derechos completamente el derecho al libre tránsito el derecho al comercio el derecho a un trabajo el derecho a una educación que no haya ningún factor externo que los moleste que no haya ningún factor externo que a nuestras niñas niños y adolescentes les desvíe su camino se va a crear un grupo especializado en atención a niñas niñas y adolescentes en el tema escolar y en el tema lo que incide alrededor de las escuelas los lugares de esparcimiento de ellos públicos recuperar sus espacios públicos y que no existan factores externos que incidan sobre el libre y buen desarrollo de nuestros niños el empleo es sumamente importante por eso y siguiendo las instrucciones y el plan de gobierno del señor presidente vamos a fortalecer la seguridad del empleo que la ciudadanía vaya y venga a sus lugares de trabajo abra su pequeño negocio o su gran negocio y que lo hagan con la seguridad jurídica que deben de tener y la seguridad ciudadana que debe de existir en el tema de la mujer es un tema es un tema que es un tema que es un tema de la mujer